Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la audiencia del caso 13541, Mirta Canelo y familia, respecto del Estado de Argentina. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y relatora para Argentina. Me acompaña la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana, el comisionado Estuardo Ralón, relator para temas de personas privadas de libertad y combate a la tortura, y la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora para derechos de la niñez. Inicio con un saludo muy respetuoso a los representantes del Estado y también de la parte peticionaria y le doy la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard. Gracias, presidenta. El presente caso se relaciona con los presuntos malos tratos, falta de atención médica y muerte durante el encarcelamiento de Mirta Canelo. El 24 de febrero de 2018, la Comisión adoptó el informe de admisibilidad, en el cual se declararon admisibles los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con su artículo 1.1, el artículo 7 de la Convención Belén de Pará, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La presente audiencia, convocada de oficio por la Comisión Interamericana, tiene por objeto que las partes presenten sus alegatos adicionales sobre el fondo y eventuales medidas de reparación. Bueno, devuelvo la palabra, presidenta. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Antes de dar inicio, digamos, ya con los tiempos, solo recordar que tenemos, la audiencia se está transmitiendo, tenemos subtítulos, tenemos también un reloj que va a ayudarnos con el tema de los tiempos. Si hubiera algún problema con el reloj, no hay lío mayor, porque la secretaría me avisa inmediatamente. Les pido que estemos muy juiciosos con el tiempo para poder sacar el máximo de la audiencia. Vamos a iniciar entonces con los alegatos de las partes, de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la parte peticionaria por 25 minutos, luego los alegatos del Estado también por 25 minutos. Luego vamos a iniciar la etapa de réplica, tanto de la parte peticionaria como la dúplica del Estado, cada uno por 5 minutos. Y finalmente tendrá la palabra la Comisión Interamericana para cualquier pregunta y también las respuestas eventuales de las partes. Entonces iniciamos por favor con los alegatos de la parte peticionaria por 25 minutos. Se presentan por favor, iniciamos. Buenas tardes, estimados y estimadas comisionados y Estado argentino. Muchísimas gracias por permitirnos exponer en esta audiencia, en el periodo de sesiones 180 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La que les habla Marta Miravete Cicero, acompañada por Hugo Norberto Corral, la doctora Torres Santomé, el doctor Carlos Karim Zazueta Vargas y los familiares, de Mirta Elizabeth Canelo Castaño, su hermana Carla Paola Canelo y su hija Jessica Canelo Ruiz. Expondremos lo que hasta hoy venimos solicitando al Estado argentino, desde el 2006, con referencia al caso de tratas número 13.541, estando en la espera, como parte peticionante, de la respuesta de la propuesta de solución amistosa. En todo este tiempo, distintos actores de derechos humanos hemos dicho, las muertes en encierro en democracia también son responsabilidad del Estado, lo dijo nuestra organización. Morir asesinados por suicidio en cinco veces más frecuentes de los muros que fuera de ellos. Comité Provincial de la Memoria. De diez muertes, nueve son dudosas. Procurador penitenciario doctor Muñolo, de aquí de la Argentina. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro informe quedó expuesto a las condiciones de detención, la falta de atención, los apremios, hostigamiento y discriminación, requisas personales, falta de asistencia médica, de tratamiento especializado, sanción de violencia extraviolatoria de la dignidad humana hacia Elisa de Canelo Castaño. Y posterior a esto, la ausencia de un proceso de investigación detallado, acorde a la magnitud de los hechos por parte de las autoridades del Estado, que son responsables de la tutela y de la seguridad personal de las víctimas, que se encontraba bajo custodia estatal y que hasta hoy viven mujeres en encierro. Y por otra parte, que dicho Estado es responsable de la muerte de Mirta Elisa de Canelo Castaño. Elisa de Canelo Castaño nació el 21 de agosto de 1974. Desde el 2000 se encontraba privada de su libertad, en dependencia de la unidad 8 del servicio penitenciario bonaerense, ubicado en la localidad de Los Hornos, provincia de Buenos Aires, a disposición del Tribunal Oral Criminal 7 del Departamento de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por un delito de homicidio simple, que después se le redujo la condena a 12 años de prisión al momento de su muerte. Y se encontraba tramitando a un mes para acceder a la salida transitoria por tener buena conducta. Pero lamentablemente, el 8 de enero del 2006 fue sancionada con dos días de aislamiento. Fue alojada en una celda sectorizada por el personal penitenciario, por acatar una orden. Que dicho lugar de castigo estaba identificado como celda 5, cuyas dimensiones son de 2 metros con 40 por 2,20. Pero su espacio físico real fue, para volvilizarse, de 1,79 por 1,23. Hoy mismo, esas celdas de separación del sector se encuentran en los grupos transmasculinos y también se utilizan para las sanciones graves. La unidad 8 hoy está saturada y hay gente que está solicitando traslados. Hasta hoy no se tiene en cuenta la resolución 1,20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elizabeth fue separada de sus compañeras y de la población en un estado psicológico crítico y entrada la noche a horas de ese incidente la encontraron muerta, en forma inexplicable, sin que hasta la fecha se haya podido esclarecer cómo se produjo dicha muerte. Como organización civil, integrada por algunas personas que hemos vivido el encierro y hemos sufrido distintos hechos de violencia institucional, queremos que se visibilice este caso, porque tomando en cuenta nuestro conocimiento empírico de los lugares de encierro, estamos en presencia de una muerte violenta en democracia. Rechazamos completamente la carátula de suicidio, por el resultado que fue la muerte de violenta sospechosa de criminalidad de la que fuera víctima, Mirta Elizabeth Canelo Castaño. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante un caso donde una persona con tratamiento psicológico prepenitenciario no ha recibido una asistencia judicial ni penitenciaria concreta, con ausencia total de un programa de tratamiento especializado psicológico y psiquiatra, con lo que culmina con la muerte inexplicable, con pruebas que marcan que hubo otros factores que expondremos a continuación. Todavía hoy no hay fiscalías especializadas en la provincia de Buenos Aires para estos casos, ni tampoco políticas de encierro en perspectivas de género, lo que estaría entonces en violación a los derechos y violencia institucional por la no aplicación de los estándares internacionales, las que hasta la fecha se sigue con un plan sistemático, como en la época del proceso de la dictadura argentina. Por omisión y silencio, se ha tardado en esclarecer este caso. Todos estos delitos perpetrados por funcionarios del Estado han faltado el derecho a la memoria, verdad y justicia, por estas víctimas y sus familias. ¿Por qué decimos esto? Porque Argentina se encuentra comprometida como sujeto internacional en la comunidad internacional de los derechos humanos. Y nuestra constitución, desde el derecho interno, no aplica el control de convencionalidad. Todos estos lugares de encierro están a cargo del Estado. Y muchas veces estos hechos quedan sin resolverse. Todavía no se han logrado políticas públicas destinadas a la protección y acompañamiento a las víctimas, a sus familiares y a las mismas organizaciones que monitoreamos la realidad de los lugares de encierro. Es reprochable la mora en la gestión y en la falta de respuesta oficial. Que se ve reflejadas en la falta de accesibilidad a la documentación para presentar este caso ante la Comisión Interamericana, como otros. Y lamentablemente las víctimas y familiares se encuentran expectantes a una respuesta de los funcionarios, como así también, de la misma justicia que deben ampararlos. Tomando en cuenta las pruebas presentadas para fundamentar lo dicho, decimos no se ha esclarecido lo que ocurrió el día de la muerte de Elizabeth. Lo que nos lleva a una actitud de un ánimo doloso por parte de los citados funcionarios. Que eran ajenos a la inestabilidad emocional y su impacto negativo en su estabilidad psicofísica. Otra de las pruebas son las irregularidades producidas por el proceso de investigación, la hora de la muerte. Una diferencia horaria del certificado de defunción dice 20 y 30. Y las declaraciones de los testigos del servicio penitenciario dicen que fue a la 21, 21, 25, 21 y 30. Lo que demuestra en algunos testimonios resistencia a incriminar a sus compañeros de la fuerza de seguridad. Testimonios contradictorios en el tiempo de encontrar el cuerpo de Elizabeth. Una celadora dice que entró a la celda y después avisó a su jefa de turno, a Riola. Y otra mujer detenida, estando en el mismo lugar de la celda de aislamiento, pero otra. El personal entró y gritó, salió y corrió hasta la entrada. Y la misma mujer presa le gritaron, busquen al médico. Con nuestros gritos, vino la encargada del control y la guardia de ese día. Hasta que llegaron los médicos, pasaron entre 30 a 40 minutos. Foja, 277. La medicación que se le dio a Elizabeth ese día fue por la asesoría pericial química forense negativa. Pero la doctora, como el enfermero, le dieron clorazepam, clorpromacina y alopedidol. La violencia institucional posterior al hecho ocurrido de la muerte, las internas hacen como un motín, dijo la doctora. Comenzaron a golpear las paredes. Por eso intervino el grupo GEO, que es una fuerza de choque de seguridad de las fuerzas de seguridad del Estado argentino. Otra detenida dijo, ese día estaba todo el penal en huelga de hambre. Lo peor en este caso es que la prueba que más nos lleva a esta presentación es la prueba de ADN que dio positivo. Con respecto al líquido prostático en parte íntima y en la ropa interior. El fiscal dijo, en relación al semen en la ropa interior de la víctima, cabe aclarar que la misma gozaba de régimen de salidas, lo cual su salida fue a las 48 horas antes de lo ocurrido de su muerte. El Estado suprimió cualquier hipótesis de delito por violación seguida de muerte. O sea, un homicidio abandonándose a una nota de una forma de una salida transinoria dicho por un jefe de la unidad. Aquí vemos un sistema y una justicia patriarcal y machista en todo su contexto discriminatorio hacia Elizabeth y hacia su familia. También la discriminación hacia Elizabeth por su orientación sexual. Una de las heladoras dijo, cuando me pasa las novedades de la interna me dicen que había discutido con otra interna. Que debía a eso, estaba triste y por eso hizo esto. Se han violado los derechos con respecto a su orientación sexual. Si fuera así, porque hoy Elizabeth no está para defenderse. Fue violado sus derechos como mujer y como víctima también. Ya que el Estado no ha reconocido la dignidad humana en su política de destrato que aplicó contra Elizabeth Canelo Castaño. El Estado aplicó todo ese tiempo omisión y silencio en regularidades en sus informes y testimonios. cuyo resultado fue la muerte de esta joven madre. Las pruebas con respecto a la familia. Una forma más de violencia institucional con respecto del hostigamiento hacia Elizabeth fue el trato, la visita que tuvo su hija Jessica y su hermana Carla. Porque además no podían decir nada por miedo a represalias. En ese momento Jessica, hoy aquí presente, tenía solo 12 años y solo le hacían sacar la ropa interior, sino que además le sacaron la bombacha. Ellas no eran conscientes de lo que ocurría y era una violación de derechos humanos, derechos del niño y derechos de la mujer. Doy la palabra a mi compañero doctor Carlos Sarsa. Muchas gracias. Con un saludo a la Ilustre Comisión y a los representantes del Estado argentino. Queremos puntualizar en los minutos que quedan algunas de las violaciones de derecho internacional que este caso representa. Desde luego, es un caso de violación de derecho a la vida. Estamos ante un caso de muerte en situación de encierro. Una persona que estaba bajo la autoridad completa de las autoridades penitenciarias en una celda de castigo y que fue encontrada sin vida y con señas claras de violencia sexual. La versión de las autoridades de investigación criminal del Estado que se trató de un suicidio no tiene sustento alguno en las pruebas de investigación en el prontuario y además la investigación no se apegó a los estándares de investigación por muertes sospechosas y es una investigación retardada con 15 años sin que haya resultado. En este sentido, consideramos que se activa la presunción de que esta muerte es atribuible internacionalmente al Estado argentino. Es además un caso de violación a la integridad personal, tanto por las condiciones de detención que incluían un régimen sancionatorio administrativo, contrarios al derecho internacional en violación a los estándares tanto de las reglas Mandela como de aquellas recogidas en las reglas de Bangkok, que causaría sufrimientos a la víctima. La inatención médica, incluyendo inatención en temas de salud mental, también contribuyó a aumentar el sufrimiento de la víctima, agravando su situación y violando no solo el derecho a la integridad, sino su derecho a la salud. Finalmente, nos parece que es también claro que es un caso de tortura, porque si la víctima sufrió violencia sexual a manos de autoridades del Estado que la tenían bajo detención y que eran posiblemente guardias o cualquier otra autoridad o cualquier otra persona que haya estado ahí con la quiescencia de la autoridad cuando sufrió la violencia sexual antes de su muerte sospechosa, ese sufrimiento que causó tiene una gravedad tal que equivale a tortura bajo el derecho internacional. Hay una violación adicional, una serie de violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención leídos conjuntamente, primero por la falta de investigación adecuada, hubo un alejamiento de los estándares internacionales reconocidos, un alejamiento del protocolo de Minnesota sobre investigación de morales potencialmente ilícitas, el Estado no dio seguimiento puntual a las líneas lógicas de investigación, en especial descartó la evidencia sobre el ataque sexual con un argumento que no parece plausible bajo las pruebas en el expediente y descartó la hipótesis de una muerte violenta, de un homicidio y generó una hipótesis claramente defensiva sin un sustento real de un supuesto suicidio. Hay muchos problemas, como ya hemos dicho en algunos otros informes escritos, hay muchos problemas con la gestión de la evidencia física, hay problemas con los análisis de la evidencia hechos en la investigación y además hay un distanciamiento del Estado que no analiza el contexto en que ocurrió este crimen, el contexto de represión de las personas privadas de libertad y otros casos similares que ocurrieron antes y después de este hecho. Hay una clara obstaculización del acceso a la justicia de los familiares, el Estado se ha negado a reconocer sus derechos procesales, no permitió que participaran en la investigación de los hechos, incluso les ha negado la dación de una copia gratuita del expediente y hay un retardo injustificado porque tanto la complejidad del caso como la conducta de las autoridades y la actividad de las víctimas indirectas que son las familiares que han estado siempre dispuestas apoyar en la investigación no justifica que a 15 años de los hechos no se tenga claridad y nos hayan llevado a ninguna persona ante las autoridades. Nos parece que claramente es un proceso de investigación que no está destinado a encontrar la verdad ni llevar a aquellos que resulten responsables ante tribunales en procesos que respeten el juicio justo, sino que se trata de actos para minimizar la responsabilidad del Estado y no permitir que haya verdad y justicia. Finalmente es un caso en que hay violación al derecho a la integridad personal de las familiares y también violación a los derechos de la niñez por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron las familiares cuando iban a visitar a Elizabeth en prisión, como ya hemos mencionado, incluían revisiones indignas y desnudez forzada, incluyendo desnudez forzada de una niña. Se aumenta la violación a la integridad personal por la zozobra que ha causado en las familias la falta de verdad y de justicia por estos 15 años en que han buscado justicia, por la negación de la reparación, hay un caso como seguramente ilustrará el Estado, hay un caso de una reparación civil propulsada por la expareja de la víctima que estuvo mucho tiempo sin recibir sentencia y que bueno ha recibido alguna determinación judicial coincidentemente después de que haya sido anunciada la audiencia en la que nos encontramos, pero es una pequeña y primera medida muy insuficiente de reparación que no abarca a todas las víctimas y que tampoco abarca todas las medidas que se deben tomar en cuenta, incluyendo las medidas de investigación y sanción penal por los hechos. Finalmente, la ausencia de garantías de no repetición contribuye al sufrimiento que están padeciendo las víctimas en este caso que han intentado por muchos años que haya justicia en este caso, que se sepa qué es lo que le pasó a Elizabeth y que las personas que tengan cualquier tipo de responsabilidad respondan de sus actos en procesos justos y es por ello que en este momento queremos ceder los últimos minutos que tenemos en nuestra intervención para que las propias familiares de Elizabeth puedan dirigir unas palabras a la ilustre comisión. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Escuchamos, sí la escuchamos. Quiero pedir justicia por mi hermano. Quiero saber qué le pasó. Hoy sería dos veces abuela y no está y es muy injusto. 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 Nada, lo único que nosotras queremos es justicia y que se sepa qué pasó y que no le vuelva a pasar a nadie más porque es muy injusto y es muy feo. Fue muy feo para nosotros y tener todo lo que vivimos. Me interesa. más, 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 más. lo único para cerrar estos minutos creemos en el sistema internacional creemos que debemos hacer una actuación actualización del sistema interno desde los derechos humanos pero no permitiremos que estas muertes sean silenciadas por un sistema corrupto que quieren negar los hechos que ocurrieron en argentina como tampoco en la región las familias las víctimas esperamos una respuesta como sujetos empíricos necesitamos paz y cierre el dolor que llevamos en nuestra mente cuerpo y corazón es por ello que esperamos en este caso se logre las disculpas correspondientes a que se haga responsable lo que ocurrió porque el estado no ha reconocido la dignidad humana en sus políticas de no persona las que aplicaron en vida y hasta la misma muerte de elisabeth creemos que es necesario que en esta audiencia se nos dé una respuesta al pedido de solución amistosa porque en este periodo de gobierno que creemos se encuentran funciones públicas personas de derechos humanos que han estado a la par de nosotras que nos ha escuchado en años estos dolores realizando los reclamos de esta situación de violencia y muerte en tramuro muchas gracias por sus palabras por los testimonios le voy a dar la palabra al estado por 25 minutos para sus alegatos muchísimas gracias señora presidenta buenas tardes a todos y todas quisiera agradecer a esta ilustre comisión por la invitación a participar de esta audiencia y muy especialmente a la representación de la parte peticionaria por sus testimonios y por la presentación tan conmovedora que acabamos de escuchar quisiera con su venia señora presidenta presentar a la delegación de la del estado se encuentra presentes representantes de la cancería mi caso había salgado y lector de contencioso internacional en materia de derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto el doctor pena de la misma dirección la doctora andrea viviana pochac subsecretaria de protección y enlace internacional en derechos humanos de la secretaría de derechos humanos de la nación la doctora gabriela laura kletz el directora nacional de asuntos jurídicos de esta secretaría el doctor en rodrigo albano robles cristán asesor legal de la secretaría de derechos humanos y también una importante delegación de la provincia de buenos aires encabezada por el doctor lisandro carlos pellegrini subsecretario de política criminal del ministerio de justicia el doctor josé gervasio gonzález hueso subsecretario de política penitenciaria la doctora juana gargaglione directora contra la violencia institucional el doctor xavier aress es jefe del servicio penitenciario de la provincia el doctor federico gringa us asesor legal de dirección nacional de asuntos jurídicos internacionales también de la secretaría de nación y por último el doctor daniel ignacio arce asesor legal de la subsecretaria de derechos humanos de la provincia de buenos aires con su venia señora presidenta le concedo la palabra a la doctora pocha muchas gracias buenas tardes señoras comisionadas comisionados a la representación de la parte peticionaria mi nombre es andrea pocha y comenzaré la presentación definiendo la postura del estado argentino en relación al caso bajo estudio posteriormente mis colegas del ministerio de justicia y derechos humanos de la provincia de buenos aires se referirán a las iniciativas y políticas impulsadas por el gobierno de la provincia de buenos aires vinculadas con los hechos del caso y sobre la agenda de trabajo que podría promoverse para responder a esta petición internacional en primer lugar quiero destacar y agradecer la convocatoria de esta audiencia por parte de la comisión este caso nos invita a reflexionar sobre el deber especial de protección hacia las personas privadas de su libertad bajo la lupa de la pionera jurisprudencia del sistema interamericano en segundo lugar la audiencia representa una oportunidad para resaltar la lucha de la familia de la víctima en particular de su hija su hermana su padre y también para resaltar el trabajo de marta miravete quien sostuvo durante años este reclamo y supo traerlo hasta aquí ante la consideración de la comisión interamericana de derechos humanos y darle visibilidad en tercer lugar y entrando ya en el caso sometido a estudio de la comisión voy a referirme al fallecimiento de la señora elisabeth canelo castaño ella tenía 31 años de edad cuando fue encontrada sin vida en la celda de aislamiento de una cárcel bonaerense el 8 de enero de 2006 sujeta del cuello por una sábana amarrada a una canilla se encontraba privada de su libertad desde el año 2002 a pesar de que la condena aún no estaba firme señoras comisionadas y comisionados el estado argentino desea aprovechar esta audiencia para informar que ha tomado la decisión de impulsar un acuerdo de solución amistosa que contemple un reconocimiento de responsabilidad internacional en el presente caso para realizar esta propuesta tengo particularmente en cuenta la voluntad expresada por la parte peticionaria de avanzar en un acuerdo de solución amistosa así como la sentencia dictada por el juzgado civil y comercial número 4 de la plata a cargo de la jueza gladys cardón y el 19 de septiembre de 2019 que condenó al estado de la provincia de buenos aires a compensar a la hija y a la expareja de la señora canelo castaño esa sentencia está firme y fue consentida por el estado provincial demandado por la parte actora allí en esa sentencia se dispuso una compensación patrimonial para la hija de la señora canelo castaño que ya fue abonada por la provincia de buenos aires y que supera en su cuantía la pretensión económica efectuada ante la comisión por la parte peticionaria los fundamentos de la condena dictada por la jueza se basan en el déficit de calidad disponibilidad y accesibilidad de la asistencia en materia de salud mental que el servicio penitenciario bonaerense ofreció la señora canelo castaño la jueza valoró entre otros elementos que la víctima no había contado el día del hecho con el tratamiento cuidado o acompañamiento acorde a sus necesidades pese a los graves antecedentes que registraba sus reiterados pedidos de ayuda y la evidente angustia que sufría la jueza cardoni también determinó que la presencia de la señora canelo castaño en una celda de aislamiento era irregular y nula en lo formal y que en lo sustancial ese castigo constituyó un trato cruel inhumano y degradante por otra parte al proponer iniciar un proceso de solución amistosa el estado argentino también tiene en cuenta que la investigación penal doméstica no analizó eventuales responsabilidades individuales respecto de la infracción del deber de prevenir la muerte de la señora canelo castaño y que las actuaciones disciplinarias abiertas en el ámbito de asuntos internos del servicio penitenciario tampoco lo hicieron ahora bien es esta misma postura coherente y comprometida que venimos a exponer frente a la comisión la que nos obliga a sostener a diferencia de la parte peticionaria que a criterio del estado argentino la investigación penal si brindó una explicación satisfactoria y convincente respecto de las causas inmediatas de la muerte y desvirtuó alegaciones de responsabilidad directa de otras personas en el fallecimiento de conformidad con los estándares del sistema interamericano la conclusión del suicidio se basó en la autopsia sus ampliaciones y los distintos informes periciales rendidos en la causa algunos de los cuales fueron ordenados tal como los había sugerido la aquí peticionaria fundamentalmente esas pruebas arrojaron que la víctima murió como consecuencia de síndrome asfíctico traumático compatible con mecanismo de ahorca dura y que su cuerpo no presentaba otras lesiones traumáticas tampoco se detectaron restos de tejido biológico o sangre en las uñas la sábana empleada en el hecho según se acreditó era compatible con el suicidio y con la impronta a pergaminada en el cuello de la víctima también se concluyó que el mecanismo de autoeliminación mediante suspensión incompleta era factible a través de evaluaciones planimétricas y en 3d entre otras medidas por otro lado el fiscal desvirtuó descartó la hipótesis de ataque sexual contra la señora canelo castaño en virtud de los siguientes motivos de la autopsia surgía que ni en el recto perinés finter anal genitales externos ni en el resto del cuerpo se hallaron lesiones tampoco se detectaron restos de tejido biológico ni sangre humana en las uñas la señora canelo castaño había realizado una salida de cuatro horas dos días antes del hecho en ese sentido el estado no cuenta con elementos suficientes para afirmar que en este aspecto la investigación penal incumplió los estándares internacionales sobre debida diligencia las investigaciones sobre hipótesis de abuso sexual o que la investigación tuvo un umbral menor que la que habría correspondido si el hecho esclarecer hubiera ocurrido fuera de la cárcel finalmente el estado entiende respetuosamente que la comisión tampoco cuenta con información que sustente las alegaciones de malos tratos torturas y persecución previos al fallecimiento de la víctima en perjuicio suyo o incluso de su hija en el expediente de ejecución de la pena donde se registran todas las incidencias de cualquier naturaleza experimentada por una persona detenida sólo aparecen distintas presentaciones de la víctima o su defensora vinculadas a la obtención de permisos para visitar a su madre y a la disposición de su peculio todas esas pretensiones fueron concebidas el libro de novedades del penal y particularmente la historia clínica de la señora canelo castaño tampoco reflejan señalamientos de ese temor de ese tenor ya sea a través de lesiones físicas sólo aparecen referencias a dos episodios de autoagresión mediante heridas cortantes en los antebrazos o de declaraciones de la víctima a la psicóloga que la atendió durante el curso de su detención señoras comisionadas y comisionados teniendo en cuenta el análisis del caso que acabo de exponer en nombre del estado argentino reiteramos nuestra voluntad de solicitar a la comisión la apertura de un proceso de solución amistosa en el que las partes puedan trabajar en un breve plazo sobre medidas de no repetición tendientes a garantizar la accesibilidad disponibilidad y calidad de la atención de salud psicológica y psiquiátrica en intramuros tendientes a garantizar la prevención de los suicidios tendientes a erradicar la sanción de aislamiento respecto de personas con padecimientos mentales en el servicio penitenciario bonaerense y medidas tendientes a registrar y monitorear las muertes en contexto de encierro en la provincia de Buenos Aires ahora con su permiso le cedo la palabra a la representación de la provincia de Buenos Aires para que exponga las líneas de acción actuales en relación con estos cuatro temas que acabo de mencionar y que en este proceso de solución amistosa que hoy estamos proponiendo deseo la palabra al doctor Lisandro Pellegrini Buenas tardes señoras comisionadas señor comisionado especialmente a las familiares de Elizabeth Canelo Castaño a la doctora Marta Mirabele con su autorización a continuación expondremos la parte que me corresponde como subsecretario de política criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires acompañado por Juana Garraglione directora de la dirección contra la violencia institucional del mismo ministerio y subsecretaría y el doctor Xavier Arese titular del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires respecto a las medidas que esta cartera de justicia bonaerense ha implementado recientemente a los fines de reparar y evitar la repetición de los hechos denunciados en el presente caso Xavier Arese hace uso de la palabra ahora Muy buenas tardes señoras comisionadas y comisionados con vuestra autorización voy a proceder a hacer una breve exposición en relación a las medidas que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ha implementado recientemente a los fines de reparar y evitar la repetición de los hechos denunciados en el presente caso voy a hacer la exposición en mi carácter de titular actualmente del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires desde la Secretaría de Política Penitenciaria y a través del servicio penitenciario se trabajó en un protocolo de prevención del suicidio la prevención del suicidio es una cuestión que nos preocupa y que desde luego requiere la mayor seriedad en su abordaje es por ello que el servicio penitenciario bonaerense en el año 2020 por primera vez diseñó como resultado de un trabajo interdisciplinario un protocolo de abordaje de conductas de riesgo suicida como forma de prevención del suicidio en todas las unidades penales y alcaidías de la provincia de Buenos Aires la presentación de dicho protocolo se llevó a cabo en una jornada que tuvo como lema tomate un minuto salva una vida y dicho lanzamiento se hizo en ocasión de conmemorarse el día internacional de la prevención contra el suicidio que es el 10 de septiembre tuvo una amplia difusión desde el área de prensa y fue reflejado ampliamente por diferentes medios de comunicación diario por ejemplo el diario hoy diario el día, Infobae, Página 12 InfoCielo y diversas redes sociales a través del protocolo se intenta contribuir a reducir la magnitud de la conducta suicida dentro de la población carcelaria mejorando la calidad y oportunidad de la atención mediante un abordaje preventivo y de promoción de la salud se trata de una iniciativa interdisciplinaria en donde esta institución en conjunto con salud penitenciaria abordaron la tarea de poder efectuar una planificación que le permita a las personas cuidadas de libertad recibir la asistencia y contención psicológica necesaria en tiempo y forma lo cual nos permite también diagramar un tratamiento y efectuar el seguimiento conforme al protocolo vigente actualmente la prevención de las conductas suicidas y del suicidio no solo es factible, es indispensable y comprende una serie de actividades que van desde el tratamiento efectivo de los trastornos mentales hasta el control ambiental de los factores de riesgo propiamente en esta línea de trabajo se analizaron los indicadores tales como lugares de alojamiento puntualmente de las personas privadas de libertad especialmente las áreas de separación de área de convivencia y de admisión y las diversas motivaciones también que pueden llevar a una persona privada de libertad a intentar quitarse la vida asimismo se realizaron distintas jornadas de capacitación permitiendo por primera vez que tanto el personal penitenciario como la población carcelaria puedan contar con herramientas de capacitación para que tengan justamente elementos para prevenir detectar y manejar situaciones que pueden llevar a la autoresión propia o ajena desde una perspectiva de cuidado y de planificación de manera simultánea se están desarrollando actualmente acciones de contención y sobre todo mesas de concientización de la prevención del suicidio en todas las unidades y alcaldías de la provincia de Buenos Aires tienen como objetivo el poder reflexionar sobre la temática en cuestión y hacer hincapié en la prevención mediante distintas alternativas que se brindan tanto al personal como a las personas privadas de libertad específicamente el protocolo contempla la aplicación de la ley de salud mental en el ámbito del servicio penitenciario recordemos que tanto el protocolo como la ley de salud mental dicen específicamente que en relación a la práctica de aislamiento cabe destacar que la misma está prohibida por la ley de salud mental 26.657 para personas con padecimiento mental en ese sentido el relator especial de la ONU ha abordado la cuestión de la reclusión en régimen de aislamiento y ha declarado que su imposición cualquiera sea su duración a personas que padecen discapacidad mental constituye un trato cruel, inhumano o degradante también desde la Subdirección General de Asistencia y Tratamiento se están realizando las entrevistas psicológicas individuales a cada una de las personas privadas de libertad que atentaron contra su vida o que han manifestado intención de hacerlo el objetivo de dichas entrevistas es el de poder delimitar específicamente las características de los intentos de suicidio cometidos como así también el contexto en que se llevaron a cabo y por sobre todas las cosas las motivaciones intrínsecas que condujeron a los sujetos entrevistados a cometerlos con esas intervenciones lo que buscamos es propiciar el despliegue de la palabra la simbolización poder hablar de un tema que hasta hace algunos años era considerado tabú y no se conversaba y hacer una escucha activa generando un espacio de contención y de resignificación de lo ocurrido paralelamente luego de las entrevistas se propician intervenciones específicas que están bien regladas por el protocolo actualmente vigente fundamentalmente en esas entrevistas esas entrevistas se convierten en un pilar muy importante dentro del programa de prevención del suicidio ya que nos permiten contar con información muy relevante que nos dan la posibilidad de elaborar indicadores específicos a esta problemática tan particular y poder definir sobre todo líneas de acción desde luego que esta institución no está ajena a los cambios sociales que se producen a nivel mundial puntualmente me estoy refiriendo a cómo afecta la pandemia a la salud mental no sólo de las personas en libertad sino muy especialmente el deterioro que generan en las personas privadas de libertad por eso hacemos hincapié muy especialmente en una lógica de prevención y hemos intensificado el abordaje a las conductas suicidas desde el interés de la comisión y de la parte peticionaria desde luego se encuentra a disposición el protocolo de prevención implementado porque pensamos que tiene que ser algo dinámico y tiene que ser algo que se vaya mejorando con el correr del tiempo en función de las experiencias que vamos adquiriendo asimismo y en el marco del proceso de solución amistosa que se está proponiendo impulsar quedamos también a disposición de posibles intercambios a fin de coordinar instancias de trabajo en conjunto el objetivo nuestro es buscar abordajes integrales para mejorar sustancialmente las problemáticas advertidas en el caso que hoy nos convoca muchísimas gracias ¿le preguntó al estado? ¿culminó su presentación? ¿no? falta una parte vinculada a una medida específica que nos interesaría desarrollar desde la subsecretaría de política criminal concretamente en el marco de las medidas implementadas desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los fines de reparar y de evitar la repetición de los hechos propios de este caso teniendo en consideración los diversos instrumentos internacionales que obligan a los estados a establecer sistemas de información, registro, monitoreo e investigación sobre los fallecimientos de las personas privadas de la libertad el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires creó en noviembre del año pasado la unidad de registro y monitoreo de muertes en contexto de encierro lo hizo a través de la resolución 1029 que puso en funcionamiento bajo la órbita de la subsecretaría de política criminal que es la que tengo a cargo y específicamente de la dirección de la lucha contra la violencia institucional en contexto de encierro que es la que tiene a cargo la licenciada Gargaglione, esta unidad la unidad de registro y monitoreo de muertes en contexto de encierro tiene entre sus funciones la de registrar y monitorear los fallecimientos ocurridos en unidades penitenciarias, en alcairías penitenciarias y departamentales tiene también por función sistematizar y elaborar informes vinculados a los fallecimientos en contexto carcelario articula permanentemente con las áreas competentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Servicio Penitenciario Valerense con fin de recabar información necesaria para cumplir con sus objetivos esto es básicamente generar el contexto más preciso posible en el que la muerte tuvo lugar realiza entrevistas a familiares, al personal penitenciario, al personal de sanidad y a personas privadas de la libertad claramente bajo expresos consentimientos de cada una de esas personas coordina también con acciones con el Poder Judicial y con los demás organismos competentes del Poder Ejecutivo en sus distintos niveles y con organismos no gubernamentales para el desarrollo y la implementación de políticas públicas que aborden los fallecimientos en contexto de encierro en el marco de las medidas efectuadas para prevenir los fallecimientos al interior del Servicio Penitenciario Valerense y de mejorar las condiciones generales de detención de las personas privadas de la libertad la unidad de registro y monitoreo pone sus esfuerzos principalmente en la idea de asegurar la investigación de los fallecimientos en estos contextos efectuando el seguimiento de cada muerte y de la investigación tanto judicial como administrativa que se inicia luego de estos hechos desplegando diversas medidas que permitan identificar las causas, las circunstancias del hecho toda aquella información que a nosotros nos permite y nos genere confianza respecto de las circunstancias de ese fallecimiento en este sentido además de las categorías tradicionales de traumáticas y no traumáticas con las que se establecen en general incluso en función de estándares internacionales los fallecimientos la unidad de registro y monitoreo tiene en consideración sobre todo en un primer momento que es lo que a nosotros nos permite distribuir y mejorar nuestro trabajo otras categorías de análisis que aportan información más específica del fallecimiento y que determinan tanto el orden de prioridad con el que abordamos cada caso como la información que consideramos necesario recopilar las categorías definidas por la unidad de registro y monitoreo se consignaron como categoría A, B y C siendo la categoría A la más prioritaria y esa es en la categoría que incluimos los suicidios la categoría A incluye aquellos fallecimientos en los cuales la información disponible que tenemos es poca, nula o resulta contradictoria con las distintas fuentes por lo que se requiere ampliarla o resolver las contradicciones incluye también cuando existe algún indicio de responsabilidad activa o omisiva por parte del personal penitenciario o efectores y efectoras de salud cuando hay indicios de que se trataría de un homicidio cuando haya ocurrido en contextos de conflictos parciales o generalizados o cuando por el servicio penitenciario bonaerense hayan sido los fallecimientos catalogados ya como producto de un suicidio dentro de la categoría B incluimos aquellos fallecimientos que no integran la categoría anterior, la A y en los cuales la información obtenida no permite conocer en detalle la dinámica del hecho y explicar cabalmente los motivos que la produjeron cuando se trata de personas trans cuando se trata de personas que no poseían enfermedades preexistentes y han sido categorizados por el establecimiento como no traumático y también cuando la causa del deceso es una enfermedad tratable por último la categoría C en la presente categoría se incluyen aquellos fallecimientos que no ingresen dentro de las categorías anteriores en los cuales la información disponible relata en detalle el hecho sucedido y permite determinar la causal del fallecimiento haciendo presumir que no hubo responsabilidad estatal o de terceros en la misma finalmente y para terminar para nosotros es importante resaltar como dijo recién el doctor Areces que tanto la implementación de las acciones que desarrolla diariamente la unidad de registro como el alcance que le estamos dando al programa está expuesto a un proceso de diálogo en el marco del proceso de solución amistosa que el Estado argentino está impulsando Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias Le doy la palabra a los peticionarios para la réplica por 5 minutos Muchas gracias señora comisionada Agradecemos el momento para poder rebatir algunas cuestiones que ha dicho el Estado argentino Reconocemos como positivo el que tenga intención de entrar a un proceso de solución amistosa con al menos algún reconocimiento parcial de responsabilidad pero la negativa a reconocer responsabilidad internacional por la muerte y por las torturas sufridas por la víctima suponen un obstáculo muy complicado para que la representación y en especial desde luego para que la familia considere que un proceso de solución amistosa podría ser exitoso y en ese sentido esperamos tener oportunidad de seguir dialogando con la Comisión y con el Estado sobre este particular El Estado ha resaltado que la reparación se habría llevado a cabo por una causa civil de resarcimiento que insisto fue resuelta hace pocos hace pocas semanas sin embargo esto tiene algunos problemas El Estado lo ha dicho se ha dado se ha ordenado la dación de cierto monto de dinero incluso mayor que habrían pedido las peticionarias claro porque este caso es un caso en que las peticionarias y en que las víctimas no quieren dinero quieren justicia y no es un caso que se puede resolver con una acción civil en que además hay una serie de sí como ha dicho el Estado una serie de reconocimientos de afectaciones a Elizabeth pero también una serie de frases peyorativas que indican que el monto se calculará a la baja porque la víctima no era un miembro productivo de la sociedad etcétera entonces no es la forma en que se puede resarcir un daño como el causado además esta acción civil impulsada por años por la familia no cubre a todos los miembros de la familia todas las víctimas indirectas y desde luego no cubre todas las medidas de reparación que uno supondría un caso de este tipo amerita sobre la cuestión penal simplemente concluir que el Estado sigue en su línea de mantener que la única hipótesis posible es la de suicidio que es una cuestión en la que mantenemos un disenso respetuoso pero firme y constante con el Estado el Estado dice no hay sangre bajo las uñas de la víctima pero bueno hay sem en el cuerpo de la víctima y en la ropa de la víctima y el Estado aduce que como salió 48 horas antes seguramente ahí se llevó a cabo ese intercambio de fluidos la señora Elizabeth salió en custodia del Estado a visitar a su madre en Perón no era una visita dominical no era una visita libre en que ella podía ir y salir libremente por la provincia fue a una visita humanitaria que el Estado asuma que eso ahora es suficiente para justificar la presencia de sémenes bastante extraño en este momento y me parecería que es inaceptable para la familia de las víctimas es una buena noticia saber que hay un protocolo de prevención del suicidio pero también tendría que haber muchos protocolos para prevención de todas las formas de violencia en encierro finalmente antes de dar la palabra a mi compañera Marta quería enfatizar que el que no haya registros de los tormentos que haya sufrido es lo que es de esperarse en general los centros penitenciarios no registran los abusos que se cometen y esa no es una forma de exclusión de responsabilidad internacional del Estado agradezco mucho que me den la oportunidad de expresar estas palabras y le pido a la doctora Marta Miravec que tome la palabra Bueno ante todo gracias realmente que el Estado este Estado el del 2020-21 acepte una solución amistosa porque realmente no es la primera vez que venimos hablando sobre Elizabeth Canelo varios funcionarios han sabido de la situación de Elizabeth varios gobiernos han sabido de la situación de Elizabeth y no una respuesta política pública por eso informamos y proponemos ante la Comisión Interamericana para garantizar y acompañar a nuestra propuesta de solución amistosa a que la acordada 3826 barra 16 hasta la fecha no hay acceso a la información pública que sería el registro de personas fallecidas en las cárceles bonaerenses con respecto también al registro de investigación penal por hechos de violencia institucional el REBI el registro de agentes estatales denunciados o de desospecha por incumplimiento de sus responsabilidades porque este caso no es el único que vamos a traer a la Comisión Interamericana no hay limitación a las funciones del comité que no haya limitaciones a las funciones del comité de prevención contra la tortura que hay provincias que no lo están implementando y que también las organizaciones tengamos la posibilidad de poder hacer las denuncias correspondientes más si estamos en esta instancia internacional que se cumplan los estándares internacionales con respecto a la demanda civil es un caso que se presentó en el 2007 por el papá de Jessica ex esposo de Elizabeth antes de estar detenida la resolución de la jueza fue en el 2018 y fue apelado en el 2021 y la resolución de cámara fue ahora en 2021 por eso esta parte como defensores de derechos humanos y familiares más allá de las políticas de hoy hay que dar respuesta a todas las mujeres que estamos en el encierro que se adopten unas perspectivas de género unos protocolos para juzgar con perspectiva de género porque hasta hay hechos igual que Elizabeth sin respuesta gracias nada más quería decir esto no todos nosotros y nosotros queremos darle un recuerdo a Mario Coriolano y a Mario Alberto Juliano que han sido que han sido también defensores y nos han acompañado memoria verdad y justicia y nunca más en democracia para los presos de hoy gracias perdón pero quería hablar por justamente los compañeros que murieron este año y también nos han acompañado y no no lo entiendo perfectamente desde la comisión también recordamos mucho a Mario Coriolano vamos a dar la palabra para la duplica al estado les voy a dar seis minutos un tema de equidad el tiempo tienen la palabra muchas muchas gracias bueno por supuesto nos sumamos al reconocimiento de esos defensores de derechos humanos acá nombrados en primer lugar señalar que que la mención que nosotros hacemos a la sentencia judicial recientemente dictada es un piso sobre el cual nosotros analizamos el caso no entendemos que mediante esa sentencia se haya dado una reparación integral a las víctimas por eso es que proponemos que en el marco de un proceso de solución amistosa podamos abordar las distintas medidas de reparación integral que un caso como este amerita haciendo énfasis fundamentalmente en medidas de no repetición para garantizar que casos como el que acá nos trae no vuelvan a suceder en segundo lugar el análisis de la investigación penal que hicimos fue exhaustivo fue un análisis muy serio para poder tener como Estado argentino una postura coherente con la política de derechos humanos que sostenemos y por eso a partir de ese análisis que hicimos de la causa judicial es que no advertimos nosotros no notamos nosotros algún indicio que nos permita sostener otra hipótesis del caso si lo viéramos estaríamos dispuestos a criticar a cuestionar a esa investigación penal pero no la no la estamos admitiendo eso no quita no limita la responsabilidad del Estado argentino en la muerte de una persona en custodia nosotros estamos proponiendo un proceso de solución amistosa justamente para concluir con un reconocimiento de responsabilidad que reconozca la responsabilidad del Estado argentino por la muerte de Elizabeth estando en custodia no quitamos la responsabilidad del Estado argentino creemos que se debe el Estado tiene que ser responsabilizado por no haber prevenido esa muerte por no haber dado servicios adecuados a esa muerte lo que notamos a partir de un análisis serio riguroso objetivo de la causa penal es que no advertimos indicios que nos permitan poner en duda las conclusiones a las que arribó la justicia en este caso no surge ningún indicio para nosotros de las denuncias o de las sospechas de malos tratos previos a la muerte de Elizabeth no no confiamos solamente en que las denuncias de tortura tienen que serse tienen que hacerse por las personas detenidas pero no encontramos realmente ningún indicio ninguna prueba ningún elemento que nos permita advertir que hubo malos tratos abusos torturas contra Elizabeth previo a su muerte ese es la el análisis que hacemos del caso está basado en haber analizado concienzudamente esa esa investigación penal por eso que entendemos que el proceso de solución amistosa puede generar una agenda muy interesante de trabajo para prevenir esas muertes que no podemos seguir permitiendo en los lugares de encierro para garantizar servicios de salud mental adecuados a las personas privadas de su libertad para que se investiguen seriamente cada una de las muertes en custodia creemos que es una agenda de trabajo ambiciosa pero entendemos que con la participación de la parte peticionaria con la participación de Marta en esta agenda de trabajo podemos hacer de las políticas que están en marcha políticas más profundas más integrales para garantizar el nunca más del que hablaba del que hablaba Marta así que bueno por supuesto quedamos a disposición nuestra propuesta es iniciar un proceso de solución amistosa con plazos breves le propondríamos a la parte peticionaria explorar ese proceso tener una reunión en las próximas en las próximas semanas en el mes de julio tener la primera la primera reunión y darnos ese tiempo para explorar la posibilidad de un acuerdo muchas gracias muchas gracias a la representación del estado ahora la comisión interamericana hará las preguntas o comentarios que considere prudentes voy a iniciar con mis colegas para que ellos también me indiquen a quién es la pregunta o el comentario y al final les daré la palabra para que puedan responder en primer lugar le pregunto a la segunda vicepresidenta y relatora para temas de derechos de las personas LGTBI si tienen preguntas o comentarios adelante comisionada muchas gracias señora presidenta y primera vicepresidenta de la comisión interamericana saludos muy muy afectuosos a todos y todas a mi solidaridad la solidaridad la solidaridad de la comisión a las familiares de la señora Elizabeth Canelli Castaño un reconocimiento también al estado por reconocer la responsabilidad por la violación y además por impulsar con un diálogo muy constructivo y transparente este acuerdo de solución amistosa una propuesta de acuerdo yo tengo dos preguntas direccionadas al estado una pregunta a la parte peticionaria al estado mi primera pregunta es que yo compreendo aquí la tese que el estado diante de una análisis muy rigorosa y exhaustiva compreende que de hecho se pasó que ocurrió un suicidio una violencia una violencia una violencia sobre custodia estatal pero hay dos inquietudes la primera el estado reconoce la ausencia de servicios adecuados de salud mental reconocidos y sobre todo la situación muy vulnerable que estaba la señora elisabeth por demandar tratamiento psiquiátrico y además en la unidad 8 una sesión de aislamiento condiciones precarias la primera pregunta es la ausencia de esos servicios adecuados de salud mental reconocidos por el estado caracterizaría una situación de tortura o de tratamiento cruel deshumano degradante ante la vítima la segunda pregunta este contexto el marco contextual o sea una persona que sufre el dolor con relación a su salud mental que no encuentra respuestas un servicio adecuado habría un nexo de causalidad entre la ausencia de un servicio adecuado de salud mental y el suicidio perpetrado por la víctima serían mis dos preguntas mis dos preguntas de acuerdo con la investigación y con la comprensión del estado y mi pregunta la parte peticionaria tenemos aquí una propuesta de solución amistosa de 2018 de la parte peticionaria pero en mi calidad de relatora para los derechos para los derechos de las personas del gbpi me gustaría conocer también en el marco de las garantías de no repetición cuáles serían las propuestas de la parte peticionaria con relación al combate a la discriminación y violencia baseada en la orientación sexual identidad de género y también aquí también se destacó el tema de la tortura la necesidad de prevención y combate a la tortura entonces una aclaración por parte de la parte peticionaria por relación al alcance de las medidas las garantías de no repetición muchas gracias señora presidenta gracias comisionada le pregunto al comisionado Rallón relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura si tiene preguntas por favor muchas gracias presidenta y un saludo a mis colegas comisionadas y también a a peticionarios y representantes del estado tengo un comentario y una pregunta el comentario únicamente indicar que en mi calidad de relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura he tomado nota muy detallada de lo que nos ha comentado la parte peticionaria igualmente de la postura del estado y obviamente en su momento según se desenvuelva este caso pues es el compromiso de revisar de manera muy objetiva la postura en este caso de ambas partes eh quisiera hacer una pregunta y es que me llama la atención cuando hace y es para los peticionarios cuando hacen ellos su primera intervención y mencionan que para ellos está bastante claro que lo ocurrido fue una muerte violenta en democracia es señales claras de abuso sexual de posible tortura y pareciera que esa descripción que nos hacen es eh distinta muy muy distinta de lo que eh el estado señala de lo que existió en una sentencia de una investigación hecha por por digamos en una causa penal mi pregunta a los peticionarios es si han tenido oportunidad obviamente de analizar la profundidad y hay algún defecto en que no se tomaron en cuenta algunos elementos probatorios hay una situación particular que haga tan tan distinto su su señalamiento el cual lo sentí bastante eh contundente muy muy fuerte pero luego nos comentan en otra parte de la sentencia cuál es su reacción hay aspectos que no se analizaron hay un defecto de de investigación cuál sería su postura su reacción de tener pues una versión de los hechos es distinta en una resolución a la que ellos comentan esa sería mi pregunta muchas gracias le pregunto a la comisionada Rosemena relator de derechos de la niñez tiene alguna pregunta comentario sí presidenta muchas gracias buenas tardes a todos y a todas a mis colegas también un saludo estamos terminando una jornada intensa en esta semana eh quiero expresar de una manera muy respetuosa pero con mucho sentimiento un saludo solidario a Jessica que en este en este trayecto de tantos años en esta en esta lucha está hoy eh frente a la comisión lo que para la comisión es un reconocimiento en la credibilidad de nuestro trabajo lo que agradecemos profundamente eh y y a todas las personas eh afectadas por la trágica muerte de Elizabeth eh Marta también con su compromiso de de vida en este en este esfuerzo y por supuesto eh un reconocimiento a la amplia delegación del ilustre estado de Argentina que han tenido la 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 gentileza de acompañarnos eh con una una visión amplia de de las de la institucionalidad que casos como este eh los los pueblos los 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 gobiernos eh deben tener entonces la delegación del estado me me da esa 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 visión mi mi pregunta eh muy puntual para para el estado hubo una investigación de auditoría de asuntos internos eh penitenciarios directamente para la para determinar las condiciones en las que se dio eh el hecho el lamentable hecho eh y y si hay alguna alguna decisión sobre 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 esto no sé si el informe que nos nos dio al estado en su análisis que hacen de 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 la sentencia de un proceso penal no 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 lo tengo muy claro eh si si es lo mismo y esa precisión de que no hay ninguna otra evaluación de responsabilidades para el los funcionarios del sistema penitenciario y yo lo pongo atendiendo eh una explicación que hacen lo la la parte eh peticionaria cuando cuando eh señala el tema de que se encuentra en 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 el cuerpo de Elizabeth eh el semen y luego eh en una posición de de una autoridad no sé si del ministerio público del propio sistema penitenciario se dice que eh la situación de Elizabeth era por una condición de su de de su orientación sexual entonces eh me me da la la impresión de que eh el tema precisamente de la de encontrar semen si Elizabeth tenía era una relación de 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 eh de lesbiana con con una con una compañera entonces no no entendí muy bien esa esa circunstancia y cómo se descarta precisamente ese elemento colocando colocando el otro de la calificación de que se trataba de un problema que ella tenía con su pareja en 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 la misma en la misma eh dependencia pues de la casa ese 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 aspecto me gustaría tenerlo como más claro y el segundo punto es a la hora de un acuerdo de solución amistosa cosa que eh siempre la comisión eh eh resalta como una una vía importante eh yo le llamo más bien eh una una solución no conflictiva eh para para encontrar una una solución al al caso pero el tema de la investigación en 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 lo que ha planteado la parte peticionaria me parece que es como contundente entonces le pregunto al estado hay esta posibilidad de una de una de una de una apertura en una eh conversación y reuniones para que el tema de la investigación como lo piden los peticionarios no sea descartado en este en esta en este en este acuerdo en esta propuesta de acuerdo de solución amistosa porque me parece que hay una una posición muy 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 contundente por parte de los peticionarios eh igualmente del estado pero si hay esa apertura la comisión está presta a eh a formar parte de 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 este proceso de acuerdo de solución amistosa para para alcanzar el acercamiento que 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 sea necesario en lo que eh la parte peticionaria eh pone como como sus sus condiciones o su o su propuesta eh eso es todo comisionada Julissa Bueno ahora eh bueno ahora eh yo también quería dar varios comentarios como relatora de país eh en primer lugar agradecer la buena disposición eh para este tema de la solución amistosa entonces le pido a la secretaria Marisol Blanchard que tomemos nota para que el estado nos haga llegar por favor en un plazo digamos de quince días su propuesta por escrito para hacer el traslado e iniciar esta este este proceso eso eso en primer lugar en segundo lugar saludo además eh las informaciones que nos dan sobre el tema del protocolo eh para prevenir el suicidio pero no escuché eh si había un enfoque de género al momento de elaborar el protocolo si había visiones diferenciadas eh porque fue una presentación general entonces quisiera saber eso eh lo siguiente era para el caso concreto que nos narraron de Jessica al momento de ir a visitar a su madre y la agresión que habría sufrido y la agresión que habría sufrido quería saber si el estado cuáles son las normas de supervisión para que esto no suceda si tienen estadísticas eh de sanciones digamos en casos que se hayan presentado casos similares o sea si si un caso así se presenta no va a ser el único entonces sí me gustaría saber si ha habido investigaciones o datos sobre esto otro tema importante eh y tal como lo han mencionado el comisionado Rallón y la comisionada Osemena este tema de la investigación eh y hay hay como dos eh posibilidades extremas ¿no? No es que sea un homicidio doloso o culposo sino un suicidio o un suicidio entonces que podría ser hasta feminicidio digamos pero en esa línea yo quería preguntarle al estado eh ¿cuál es la formación que llevan los fiscales, el ministerio público en enfoque de género? No me refiero solamente a la transmisión de la Convención Belén do Pará sino en la valoración de la prueba con enfoque de género, con enfoque diferenciado. ¿Cuál es la la formación que se llevan los funcionarios penitenciarios, ¿no? ¿Cuál es la formación en general? No ahora porque eso sería ahora, ¿no? Sino antes, desde antes eh cuando se produjeron los hechos. Eh sí me gustaría saber eh porque una práctica que tenemos o sea una una sí una conducta muy conocida y general es el tema de los estereotipos de género, ¿no? Los estereotipos de género en la valoración de la prueba, en la valoración de los hechos, en la asignación de responsabilidades. eh el estado ha afirmado que la señora salió por cuatro horas, pero que una persona salga por cuatro horas no necesariamente significa eh que tenga que aparecer eh con estos rastros de semen, ¿no? Entonces eso, esa es la 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 pregunta que a mí me gustaría sobre todo la valoración de la prueba, el enfoque de género. Sé que en estos minutos vamos a no va a ser posible responder todo, pero sí me gustaría que se pudieran dar por escrito estas respuestas a las preguntas que no se alcance a tener hoy eh eh en un plazo de un mes más o menos para que podamos eh construir eh digamos eh eh estos temas que nos parecen sumamente importante para la comisión. Le doy la palabra entonces en primer lugar a los peticionarios para que respondan eh por favor y luego al estado. Bueno. Eh con respecto a la primera pregunta que ¿dónde está el señor eh Rolón? Bueno, bueno, ante todo quería comunicarle que esta organización se conformó en el dos mil después de haber estado yo detenida seis años y habiendo sido mediadora del motín del doventiséis. Lo cual uno de los hechos que todavía está impune en Argentina es el el traslado compulsivo de once compañeras a otras unidades penitenciarias federales y provincia de Buenos Aires de la unidad tres, hoy unidad cuatro de seis. Yo fui una de las mediadoras en el cual él reclapado las muertes de cinco compañeras, Katy, Cecilia, Elizabeth, la abuela Almirón, en el cual no fueron tratadas debidamente. Después de salir de estar de detención, ahí fue que de repente hice la organización para que no haya más muertes en encierro. Yo lamentablemente ahora, más allá de que estoy en la computadora, no le podría dar la información real de muertes que hay en encierro. Como dije, Comisión de la Memoria, y también el doctor Muñolo, y esta organización, como otras que tampoco pueden llegar a tener una personería jurídica, sabemos y luchamos día a día por las muertes en encierro. Esta organización ha lamentado que algunas otras causas que hemos llevado se han tenido que cerrar, porque los familiares no quisieron seguir, ya sea por la situación de que tenían otros familiares detenidos, o porque justamente se han cansado de esperar una respuesta del Estado. Esto no es de ahora, es de toda la época en democracia. Por eso digo, hoy creo en este gobierno en el cual tengo compañeras que están en Estado, en el gobierno, y que están dando también su voz a los que hoy estamos en organizaciones civiles, porque ellas mismas nos han acompañado, desde la organización que han sido parte, a hacer el caso Berrisky, a hacer el caso de muertes en encierro y torturas en encierro. El protocolo facultativo contra la tortura fue del 2006. Hasta la fecha hay provincias que no han implementado, y recién ayer el charco ha puesto en marcha el protocolo facultativo contra la tortura. Con respecto a la segunda pregunta, Flavia, nosotros como Estado somos progres en derechos humanos. La ley de identidad, el cazaviento igualitario, ha sido una marca ejemplar de compañeras que hoy están. La cha, Diana, Loana, muchas compañeras que hoy no están, estarían orgullosas de la ley que ayer se implementó en el Senado con respecto al trabajo. Pero lamentablemente, las trans masculinas en unidades de mujeres no tienen derecho. Hoy mismo algunas no tienen justamente la medicación que tienen que tomar de las hormonas para sus tratamientos. Y están justamente, como dije, en estas celdas aisladas. Con la propuesta, perdón que me fui con respecto a Rallón, la propuesta que proponemos, con Sara de Hidrotier, cuando la organización se conformó, nosotros íbamos a hacer una mesa de diálogo. Como hoy se está queriendo hacer una mesa de diálogo con la Comisión de la Memoria y con muchas otras organizaciones. Pero todavía falta el tema de las mujeres, el tema de género, el tema de diversidad sexual. Todavía no hay derechos. Y más en cárceles de mujeres. Porque hoy compañeras de Varela han logrado tener su espacio. Pero en cárceles de mujeres todavía los hombres trans no pueden tenerlo. Con respecto a las muertes en encierro, ya lo dije. En democracia se han muerto muchos. Yo estuve seis años y reclamé por esas compañeras. Hoy reclamo por otras compañeras y compañeros y personas que no conozco, lo cual no pueden llegar a esta instancia. Por eso hoy Jessica va a ser mamá por segunda vez. Y Elizabeth no va a estar al lado de ella. Carla es compañera de la organización. Paula, Erika Smith, también es otra persona que han vivido torturas. Pero lamentablemente no pueden llegar a esta instancia. Porque no tuvieron la posibilidad de poder tener un Estado como hoy para hacer los reclamos correspondientes. Creo que he dicho todo, he expresado todo y todos me han conocido. Y agradezco que estén todas las personas que tanto han conocido la lucha. Que algunas veces me trataron de loca. Y hoy me pueden hablar como procuradora y como abogada. Gracias Marta. Le doy la palabra al Estado para los últimos cinco minutos. Va a tomar la palabra Gabriela Kletzel y después toma la palabra Lissandro Pellegrini. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Respecto de las consultas que hizo la comisionada Flavia Pevezan. Efectivamente, existe una situación bastante concreta vinculada con la sanción de aislamiento que fue caracterizada por la jueza en sede civil como un trato cruel, inhumano y degradante. O sea, el hecho de que una persona que atravesaba la situación que atravesaba Mirta Elizabeth Camilo Castaño fuera alojada en una celda de aislamiento en la provincia de Buenos Aires era una situación que claramente implica un escenario que impulsa que nosotros estemos proponiendo una solución amistosa para trabajar justamente por evitar esos escenarios. Para tratar de generar alertas tempranas que puedan procurar a garantizar que estos hechos no se repliquen. Además, en las consideraciones que realizó la justicia civil, entendió que la sanción como tal, digamos, era nula. Incluso en lo formal era irregular. O sea, hay un montón de irregularidades que, como dijimos, surgen de la sentencia en sede civil que nos hacen considerar que hay que reevaluar la práctica de aislamiento vinculada con personas con padecimientos mentales o con situaciones de salud mental en el servicio presidenciario bonaerense. Y después, también en relación con la ausencia de servicios adecuados de salud mental y la muerte, evidentemente en este caso, por eso también, estamos proponiendo una agenda de trabajo en materia de solución amistosa que pueda procurar a garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de la salud psicológica y psiquiátrica en Ramburos, porque también en el servicio de civil se determinaron severas irregularidades en relación con qué se proveía en el momento en el que, mientras el señor Canelo Castaño estaba detenido allí, qué tendría que haber sido provisto por el propio Estado, y de vuelta, cuáles debían ser los escenarios de alerta temprana para procurar que esto no suceda, que está en línea con lo que se está trabajando en relación con el protocolo que refirió la provincia de Buenos Aires, que es la reciente creación del año pasado. En este sentido está claro que el Estado considera que hay medidas, algunas incluso muy recientes, que se han tomado como el registro de muertes o como el protocolo de suicidios, que son importantes, pero que sin dudas pueden fortalecerse a través del diálogo que estamos proponiendo. Es muy importante destacar que el análisis que hicimos de este caso incluyó el análisis de por lo menos cuatro expedientes, o sea, existió en este caso una causa penal en la que se investigó el suceso, el fallecimiento, el materializado de Canelo Castaño, existió una causa en la que actuaciones disciplinarias que lamentablemente, como dijimos, no llegaron a un resultado conclusivo o no abordaron adecuadamente, en todo caso, la situación que tuvo que ver con la prevención de su suicidio. Y eso también es como entendemos que sucedió con la causa penal, ¿no? Entendemos que la causa penal sí fue clara en dilucidar lo ocurrido, pero que parte de aquello que nos motiva a impulsar el proceso de solución amistosa tiene que ver con entender que no existieron en la investigación penal análisis suficientes sobre eventuales responsabilidades individuales respecto a la infracción del deber de prevenir la muerte de la señora Canela Castaño. Ahora bien, la propuesta reparatoria que estamos haciendo tiene sobre todo en miras una agenda de reparación institucional y vamos sobre todo a personalizar por escrito en relación a esto. Y le voy a dar la palabra entonces a Alejandro Pellegrini para que pueda complementar esta presentación. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto nos gustaría hacer una aclaración complementaria, ya nos lo dijimos al principio y en respuesta a alguna de las preguntas. Y lo decía Marta al principio. Claramente hay una perspectiva de género, tanto en la implementación del protocolo como en el registro de muerte y diversidad. Ambas medidas tuvieron como base un diagnóstico que indica que el suicidio, como causal, es representativamente tres veces más grande en los suicidios totales de mujeres que de varones. Dicho en otros términos, del total de muertes de mujeres, el 30% es por suicidios, mientras que del total de muertes de varones, el 9% es por suicidios. Esto se puede explicar desde varias perspectivas. Muchas de ellas tienen que ver con problemas de revinculación, que las mujeres padecen en la cárcel, pierden contacto con sus hijos, con sus hijas. Las mujeres tienen menos visitas que los varones, las mujeres acceden menos a actividades tratamentales, educativas y de formación que los varones, y hay una serie de problemas de acceso a derechos de las mujeres en contexto de encierro. De manera que trabajar en la prevención del suicidio, concretamente sobre mujeres, implica un enfoque absolutamente multidimensional. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con el registro, nosotros, el registro tiene, de hecho, la categoría, las personas trans fallecidas en contexto de encierro, entran directamente a una categoría de sospecha para nosotros, independientemente de cuál sea la causal, y por lo demás, el protocolo se implementa con una perspectiva de género que se retroalimenta de la información que nosotros podemos recopilar y sistematizar desde la unidad de registro y monitoreo de muertes. Esto lo podemos explicar un poco más desarrolladamente en una presentación por escrito, pero queríamos solo dejarles el dato. Muchísimas gracias. Estamos llegando ya al fin de la audiencia. Como dije hace un momento, la información que no se alcanzó a brindar ahora sobre el tema de estereotipos y tal que había hecho yo también, agradecería que nos la puedan remitir en el plazo de un mes, y para el caso concreto de la propuesta de solución amistosa, que realmente resalto es muy valiosa, esa posibilidad sí pediría al Estado que si puede en un plazo máximo de 15 días para iniciar este proceso. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, los representantes del Estado, de las representantes de Marta, Carlos, de Carla y de Jessica. Para la Comisión Interamericana, este es un espacio muy importante, y como siempre decimos, no es solamente... La justicia es como un camino, ¿no? Y se va construyendo de a pocos. Y en este camino, por la verdad, por la justicia y la reparación, cuentan ustedes con el acompañamiento de la Comisión Interamericana constantemente. Muchísimas gracias por su presencia en esta audiencia, por la lucha que sigue, y declaro cerrada la audiencia. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Salud. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.